El canal Cosmovisión presenta La Santa Misa Quiero que conmigo vengas a cenar Entra Cristo Jesús en mi corazón Quiero que inundes todo con tu presencia Quiero sentir el amor que nunca tuve Porque yo quiero ser igual Cuando amanezca Proclamen entre los pueblos la gloria del Señor Sus maravillas a todas las naciones Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza Un saludo cordial para todos los televidentes Que son tan fieles a la celebración de la Santa Eucaristía Oro por ustedes, por sus intenciones En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes El que esté sin pecado que tire la primera piedra Reconozcamos los pecadores sin juzgar Simplemente nos abandonamos en el amor de Dios Sabiendo que todos tenemos pecado Pero que también tenemos el deber de reconocernos en esta condición ante el Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor, Señor, Señor de piedad Oh Señor, Señor de piedad Cristo, Cristo, Cristo de piedad Cristo, Cristo, Cristo de piedad Oh Señor, Señor de piedad Oh, Señor, Señor, quien quiera, amén. Oremos, oh Dios, que quisiste que tu iglesia fuera sacramento de salvación para todos los hombres, de manera que la acción salvadora de Cristo se continuara hasta el final de los tiempos, Dios, estimula los corazones de tus fieles y concédeles que sientan el más urgente llamado a colaborar en la salvación de toda criatura, para que de todas las naciones surja y crezca para ti un solo pueblo y una sola familia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, aunque espero ir a verte pronto, te escribo esto por si me retraso. Quiero que sepas cómo hay que conducirse en un templo de Dios, es decir, en la asamblea de Dios vivo, columna y base de la verdad. Sin discusión, grande es el misterio que veneramos. Se manifestó como hombre, lo rehabilitó el Espíritu, se apareció a los mensajeros, se proclamó a las naciones, creyó en el mundo, fue exaltado a la gloria. Palabra de Dios Grandes son las obras del Señor Grandes son las obras del Señor Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que lo aman. Grandes son las obras del Señor Explendor y belleza son sus obras, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas, memorables, el Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor El día alimentó a los fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo el Señor ¿A quién se parecen los hombros de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros Tocamos la flauta y no bailáis Cantamos lamentaciones y no lloráis Vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía Y dijisteis que tenía un demonio Viene el hijo del hombre que come y bebe Y decís, mirad que comilón y que borracho Amigo de recaudadores y pecadores Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Podemos apreciar en esta perícopa de Lucas Un llamado de atención de nuestro Señor Debido a la inconformidad e incomprensión de la generación Que le tocó a Jesús y por ende también de esta generación Es un reclamo que Jesús hace Ante la inoperancia de aquellos Que se les brinda absolutamente todo Pero no están conformes absolutamente con nada Si les toca la flauta, no bailan Si cantan lamentaciones, no lloran Es decir, no están acomodados absolutamente a nada Nada los satisface Pero seguramente todo sí lo critican Y Jesús se coloca en paralelo con Juan el Bautista Porque a Juan lo criticaban porque no comía ni bebía Y lo criticaban tanto que incluso Juan fue martirizado O sea, el prototipo de Juan a muchos no les gustó Y eso que cumplía todos los parámetros De alguien comprometido con la causa Con una predicación fundamentada en la verdad Era directo, contundente Tocaba los corazones Pero ni a Juan, ni a Juan Ni siquiera la personalidad de Juan agradó Y Jesús también se coloca como ejemplo en este paralelo con Juan Y el hijo del hombre Que está con los comilones, con los pecadores Tampoco les satisface Tampoco les agrada Entonces, ¿qué es lo que quiere esta generación? Todo se les da La oportunidad para conocer a Dios Pero no están conformes con nada Y así era el pueblo de Israel Recuerden que el pueblo de Israel Dios les brindaba el amor Y eso los dejaba en un inconformismo Dios los sacó del pueblo de Israel Los sacó del pueblo de Egipto Y eso para ellos era un inconformismo ¿Qué hacían ellos? Se iban hacia otros dioses Traicionando a Dios Lo mismo sucede con la generación de Jesús Les hacen milagros Les predica el reino de los cielos Nada Eso no los inmuta absolutamente A la conversión Ni al cambio de vida Eso no los conmueve Están en una posición estática Donde repelen absolutamente todo Lo que les brindan Lo que se les brinda para conocer a Dios Ahora, yo me atrevo a aseverar Que estas palabras son aplicables A todas las generaciones Y mucho más a la generación de hoy Una generación que se les brinde evangelio Y lo desprecia O sea, miremos la generación de hoy Están absorbidos por la dictadura Del relativismo moral Vivimos en una sociedad postmoderna Con hambre de Dios Con hambre espiritual Una sociedad que tiene una falencia Que tiene un vacío emocional, espiritual Y se les brinda La propuesta del evangelio Se les brinda La vida sacramental Se les brinda Desde las parroquias Toda una oferta de evangelización Pero no Eso no les satisface Y comienzan a saltar De credo en credo De iglesia en iglesia Saltan por toda parte Escrutan todas esas ofertas Pseudo-religiosas Pseudo-espirituales Y en ninguna se acomodan Y es allí donde viene Una insatisfacción personal Y cuál es el estado Quedan en un estado De ateísmo práctico De indiferencia religiosa Nosotros tenemos que acomodarnos A todas las propuestas Que la iglesia nos brinda Que la espiritualidad nos brinda Para que sustraigamos los elementos Que nos ayudan A crecer como personas Y a mejorar las relaciones interpersonales No seamos espectadores Criticones De todo lo que se nos brinda Porque caemos En el mismo vacío De estas generaciones Hoy asumamos Un proyecto serio de vida Acorde a lo que el Señor quiere Y si en la iglesia Nos brindan Toda la oportunidad Para caminar de la mano del Señor Vamos a aprovecharla No desaprovechemos Toda la oferta Que se nos brinda Todo el recorrido espiritual Que podemos realizar Con todos los insumos Que tiene la iglesia Para hacer crecer Nuestra relación con Dios Que la Virgen Que la Virgen nos bendiga Amén Gracias Amén Amén Que manos en tu vida Te ofrecemos Lo que de gracia Recibimos En manos extendidas Te ofrecemos Lo que de gracias Recibimos Con el vino y con el pan Ofestamos al Señor Nuestra vida toda entera Alabanza y pedagón Oremos hermanos para que este sacrificio Que es mío y es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que los dones de tu iglesia suplicante Suban agradables en tu presencia Señor Como aceptaste la pasión gloriosa de tu Hijo Por la salvación de todo el mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Pues creaste el universo entero Dispusiste los cambios de las estaciones Formaste al hombre a tu imagen Le sometiste en las maravillas del mundo Para que el nombre tuyo dominara la creación Y en la grandeza de tus obras Continuamente te alabara Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los ángeles cantamos Sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor A ti pues Padre omnipotente Te bendecimos por Jesucristo tu Hijo Que ha venido en tu nombre Eres la palabra de salvación para los hombres La mano que tienes a los pecadores El camino que nos conduce a tu paz Cuando nos habíamos apartado de ti Por nuestros pecados Señor Nos reconciliaste contigo Para que convertidos a ti Y nos amáramos unos a otros Por tu Hijo A quien entregaste la muerte por nosotros Y ahora celebrando la reconciliación Que Cristo nos trajo Te suplicamos por la efusión de tu espíritu Que santifiques estos dones Para que se conviertan en el cuerpo Y en la sangre de Cristo Porque el mismo Cuando iba a entregar su vida Por nuestra liberación Sentado a la mesa Tomó pan en sus manos Dando gracias te bendico Y lo partió a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todo de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Danote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Amiguitos a su muerte Propagamos tu resurrección Del Señor de su Señor Así pues Al celebrar el memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Que nos dejó esta prenda De su amor Te ofrecemos lo que tú Nos entregaste El sacrificio De la reconciliación Perfecta Te pedimos humildemente Padre Santo Que nos aceptes También a nosotros Juntamente con tu Hijo En este banquete salvífico Con cenos El mismo espíritu Que haga desaparecer Toda enemistad Entre nosotros Que este espíritu Haga de tu iglesia Signo de unidad Instrumento de tu paz Entre los hombres Y nos guarde en comunión Con nuestro Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Ricardo Con los demás obispos Y con todo tu pueblo Y así como nos has congregado Ahora en torno A la mesa de tu Hijo Reúnenos Con la gloriosa Virgen María Madre de Dios Con tus apóstoles Y con todos los santos Con nuestros hermanos Y con todos los hombres De toda raza y lengua Que murieron en tu amistad En el banquete De la unidad eterna En los cielos Y en la tierra nueva Donde brille La plenitud de tu paz En Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Dirijamos con fe La oración Que el Señor Nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo Es el reino Y tuyo Es el poder En la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mire nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense el saludo De la paz Cordero de Dios Que brindas el pecado del mundo Es piedra de nosotros Señor Cordero de Dios Que brindas el pecado del mundo Es piedra de nosotros Señor Cordero de Dios Que brindas el pecado del mundo Ya nos danos la paz Ya nos danos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Dichoso de los invitados A la cena del Señor Señor Los invitados A la cena del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!